Estamos a tan solo unos días de descubrir que es Shingeki no Kyojin Fly, un nuevo proyecto de anime, un nuevo manga. El anuncio de Kawakubu Shintaro, el editor y mano derecha de Isayama ha levantado muchas expectativas y acá te voy a hablar de la posibilidad realista de que se trate de un anime o un manga nuevo. Basado en cómo fue que se creó Attack on Titan, qué influencia tuvo Wit Studio, entre otros elementos que mucha gente no sabe. Así que vamos a darle Isshin Tsubo Sasageyo. Después de coronarse como el mejor en un concurso de manga con Heartbreak One, esta historia cyberpunk ubicada en un futuro post apocalíptico, Hajime Isayama se colocó en el radar. Cuando la Besatsu Shonen Magazine comenzó operaciones en septiembre del 2009, Hajime Isayama fue considerado para comenzar a publicar Attack on Titan junto a otros autores, ya que esta revista era nueva y finalmente tuvo una serialización, algo que es muy complicado, que un mangaka obtenga una serie para publicar de manera indefinida por bastantes años. Es así como comenzó la serie. Isayama ya tenía un borrador en 2006 de lo que podría ser Shingeki no Kyojin, pero no fue hasta que conoció a Kawakubu Shintaro que las cosas tomaron el rumbo que tienen actualmente. En entrevistas anteriores, Shintaro, quien va a dar el anuncio de Attack on Titan Fly, dijo lo siguiente de Isayama. Él ya tenía una mente cinematográfica, planeaba los capítulos como si se tratasen de episodios de televisión, de tal forma que ocasionaba muchas emociones en los lectores y posteriormente el anime supo aprovechar esta narrativa. En el apartado creativo, Kawakubu Shintaro lo que aportó Isayama fue recomendarle Hajime no Hippo para las escenas de acción. Esta recomendación se vería plasmada con la batalla de Rainer contra Eren que utiliza técnicas de artes marciales mixtas. Pues bien, todas estas ideas se fueron cocinando de a poco con Isayama, su editor, y posteriormente veremos la gran influencia que tuvo Witts Studio al momento de comenzar también operaciones. Shingeki no Kyojin fue una obra que comenzó con la Besatsu Shonen Magazine y cuando Witts separó a varios animadores de Madhouse, entre ellos el director Araki, decidieron comenzar el fenómeno mundial que duraría 10 años, la adaptación del anime de Shingeki no Kyojin. Hubieron muchísimos cambios en estética, manera de narrar, hasta el equipo de maniobras tridimensionales fue rediseñado por Witts Studio para el anime. Y es que los dibujos de Isayama, si bien no eran obras de arte ni tampoco garabatos, estaban más cerca de ser lo último. Así que se corrigieron muchos errores, se agregó la perspectiva de oro a varios planos, y yo creo que mucha narrativa se vio influenciada por Witts Studio, algo que afectó con la separación casi al final de la obra. Para cuando finalizó el episodio 25 de Shingeki no Kyojin, es decir, la primera temporada en septiembre del 2013, la serie ya era un fenómeno en Japón y sobre todo en Internet, ya que desde el episodio 5 había ocasionado mucho shock y recomendaciones de usuario a usuario. La mejor, cuando un amigo te viene y te dice, mira este anime, Shingeki no Kyojin así se hizo viral, no existía TikTok, no existían fragmentos de pura recomendación y después del quinto episodio. Una vez finalizó la primera temporada, pasaron cuatro años hasta la segunda, y eso fue una gran queja de los fanáticos. ¿Pero por qué? Bien, en el manga nos encontrábamos en el arco en el que Reiner y Bertolt recién revelaban sus identidades, que se trataban del titán colosal y blindado. Por lo que no solo se desarrolló la segunda temporada, sino que Wit Studio también me parece que entró con Hajime y Sayama para seguir desarrollando lo que sería la obra y las futuras temporadas con el éxito que tuvo el anime, ya que se colocó en el primer lugar de ventas en Estados Unidos, en muchos países de Europa, y sobre todo, te dije que terminó en septiembre del 2013, pues para el 2014 llegó a superar en ventas a One Piece e igualarse por mucho tiempo. Es una absoluta locura, One Piece es el shonen más grande en Japón. Es, no sé, no tiene comparación el fenómeno. De ahí que yo creo que existiese este fenómeno para desarrollar Shingeki no Kyojin y sus futuras temporadas, con gran participación claramente de Tetsuro Araki y todo el equipo de Wit, ya que si ves la primera temporada, verás muchos guiños desde el bosque de los árboles gigantes, las cubetas y otros elementos interesantes, que más adelante tendrían mucho peso, por lo que yo creo que ahí está la firma de que realmente aportaron a lo que era la idea original de Sayama. Y así llegamos al momento también de la separación con Wit Studio. Era el año 2019 y estaba por publicarse el arco del retorno a Shiganshina, es decir, la parte 2 de la tercera temporada. La versión oficial fue que debido al gran reto que representaron en animación estos 10 capítulos llenos de batallas, llenos de planos extraordinarios de la ciudad en ruinas, entre otras cosas, es que Wit Studio ya no podría seguir con el proyecto de Attack on Titan. Además, que el arco de Marley representaba un salto de tiempo de 4 años donde toda la obra cambiaba en cierto aspecto. Debido al gran reto técnico que representaba y que el personal no estaba hasta cierto punto listo para afrontar lo que venía, decidieron hacerse a un lado. Mientras todo esto estaba pasando en las oficinas de Wit Studio, en el manga Hajime y Sayama nos presentaba el inicio del retumbar de la tierra. Nos encontramos justo en el momento en el que Gaby dispara y Sieg Jaeger atrapa la cabeza, para darnos uno de los capítulos que rompieron con nuestra cabeza, que es con ambos hermanos en la dimensión de los caminos, utilizando el poder de la coordenada. Por lo que artísticamente el retumbar y como borra todo, me pareció hasta cierto punto la expresión del mangaka de finalizar su obra. Una vez Wit Studio, con todo lo que eso significaba, se hizo a un lado. Narrativamente hablando, me parece que Shingeki no Kyojin, así como el propio Sayama lo dice en las hojas extra con el arming del universo alterno, hubieron varios huecos de trama, hubieron varias cosas que no se terminaron de explicar, y yo voy a decir cuáles son para mí las cosas que quiero ver, o que podrían conformar esta segunda parte. No digo que vaya a ser dedicado solo a estas cosas, pero ahí podrían incluirse, ya que yo creo son importantes para entender Shingeki no Kyojin. Esto tomando en cuenta que Shingeki no Kyojin Fly sea una secuela, es decir, una especie de spin-off que Shingeki ha tenido un montón, y todos muy bien ejecutados, los cuales tienen como intención aportar a la trama principal. Tenemos Antes de la caída, que nos cuenta el desarrollo del equipo de maniobras tridimensionales, de una forma excelsa, extraordinaria, súper interesante, que quedaría excelente en anime, que pues a lo mejor, y esa es el anuncio, ¿no?, que van a adaptar Shingeki no Kyojin en Before the Fall, pero bueno. Tenemos el de Levi, que nos cuenta cómo se convirtió en el soldado más fuerte en su primera misión, así que los spin-off y todo el material que ha salido tienen como intención aportar a la narrativa de Shingeki, pero sin interferir en lo que fue la obra original. De ahí que yo te diga que se tomen estos elementos que quedaron, hasta cierto punto, sin explorar en la obra de Isayama, para este Shingeki no Kyojin Fly, como lo han hecho los spin-off que te acabo de decir, que aportan y enriquecen el universo de Isayama. La llamada Gran Guerra de los Titanas. En esta última parte del anime que nos espera en noviembre, veremos el enfrentamiento de los nueve grandes titanes, lo que se supone ocurrió 100 años atrás cuando se crearon los muros, en el evento que colocó a Marley como la potencia militar. Este evento tomó como principal figura a Carl Fritz, que organizó a los titanes colosales para crear las tres murallas. No sabemos cómo se crearon las murallas tampoco. Si bien hemos tenido un acercamiento con lo ocurrido en la Guerra de Paradis, cuando todos los altos mandos del ejército y varios eldianos bebieron el fluido de médula puesto en el vino gracias a los voluntarios, lo cual nos da una idea de cómo pudo ser esta transformación a titanes colosales, no se sabe si es el mismo proceso que aplicó Sik Jäger al momento de transformar a los de la isla de Paradis. Hemos visto que el titán de Falco Grise tiene características de ave, es decir, de bestia, porque tenía el fluido de médula del titán bestial, por lo que seguramente de aplicar una metodología similar, pero con el poder del colosal, es que se crean los muros, ya que tienen la cristalización vista del martillo de guerra y la titán femenina. Hay un diálogo previo al juicio de Erwin, que es muy importante que no se adaptó al anime, que es cuando le cuenta la información que recibió de su padre, el profesor Smith, que fue casado por la policía militar. Acá este decía que su padre lo que le dijo cuando le reveló la verdad, es que los humanos se transforman en titanes y después los titanes se transforman en el muro, es decir, se transforman en titanes colosales. Esto ocurrió hace más de 100 años cuando Carl Fritz decide ir a la isla de Paradis, pero nunca se ha enseñado cómo se creó el muro, cómo de un titán común pasa a un titán colosal. ¿Qué influencia tiene esto en el portador? Todos estos elementos me parece que pueden dar para una obra, una historia que nos enriquezca el mundo de Shingeki no Kyojin, y sobre todo que el retumbar fue el principal evento. Sabemos que Eren comandaba a estos colosales a destruir todo, pero ¿de dónde surge? De ahí vamos a la siguiente figura importante, Carl Fritz, o mejor, conocido como el líder de la familia Reiss, donde exploramos justo el arco donde ocurre este diálogo del padre de Erwin, cada 13 años. La maldición de Ymir hacía que Carl Fritz se manifieste, manifieste su conciencia en el portador actual, como terminó ocurriendo cuando Grisha le pide a Frida que se enfrente al titán colosal, al titán blindado y al titán hembra que acababan de llegar para destruir la muralla. Este toma el cuerpo de Frida Reiss manifestando el poder del fundador en la maldición del voto de renuncia para expresar a la Grisha que ese es el destino de Eldia, perecer, que él lo decidió así. Nunca hemos visto al titán fundador de Carl Fritz, lo cual me parece una figura mega importante. Únicamente tenemos dos planos. Este, cuando Rod Reiss le explica historia que el rey conectó con el corazón de todas las personas y más bien les borró la mente, siendo un paralelo con cuando Eren comunica a todo el pueblo de Eldia que ha comenzado el retumbar de la tierra y todo será destruido menos la isla. Ambos momentos son el mismo, representando la creación y la destrucción de los muros, el inicio y el fin. Y otro plano súper importante lo tuvimos en el discurso de Willy Tibur cuando vemos que se explica la ideología del voto de renuncia, como se pasa de padres a hijos en este caso o el linaje de los reis, siendo que Carl Fritz siempre va a controlar o siempre controlaba al titán fundador en turno y eso mantenía la paz para el resto del mundo. Así que estos elementos que están en la obra original se pueden explorar en este Shingeki no Kyojin Fly y en verdad enriquecería y daría mucho más significado. Yo creo que los fans estarían mucho más contentos con el cierre y lo que fue el retumbar de la tierra. Ahora, en caso de ser una secuela que se ubique muchos años más adelante, pues voy a poner una pequeña advertencia de spoilers. Este video va a estar dividido por capítulos, así que puedes ver dónde termina el spoiler de lo que sería una serie secuela. Bien, dicho esto, el spoiler es que en las hojas extra que conforman el último volumen, pues tuvimos un vistazo de un niño asomándose al mismo árbol donde está enterrado Eren, que tiene la forma del árbol donde cae Ymir y es el origen de los nueve grandes titanes. Sabemos que después de que Ymir es cortada y sus hijas la devoran, María, Rose y Sheena, se divide el poder primigenio en tres. De ahí, el rey Fritz pide un deseo que es que su descendencia y sus titanes dominen al mundo y se crean los nueve grandes titanes. No sabemos cómo es este proceso. Hay poderes titanes que están conectados. Claramente el fundador, el hembra, el martillo de guerra con el blindado y el mandíbula, el bestial con el carguero, etc. Hay varios poderes que claramente están más conectados unos con otros. El titán de ataque es el que da nombre a toda la historia. De ahí que sea Shingeki no Kyojin. Por lo que yo creo que sería interesante ver cómo evolucionaron esos poderes. Ya sea otra vez que sea una persona con un titán que tenga los nueve o ver el proceso al revés. Cómo de los nueve se convirtieron en tres y luego en uno. No lo sé. Podría ser la misma historia pero utilizando los mismos elementos distintos. No sé si me explico. De ahí yo creo que hay mucha oportunidad con la obra. Además de que supuestamente ocurre una gran guerra que ocurre varios siglos después del final de la obra original. Como sea, sabemos que Shingeki no Kyojin Fly es en honor a la última página. O sea, la de que cierra el capítulo 139. ¿Qué es lo que tú esperas ver? Ya te dejé sobre la mesa todas las cartas. Ahora toca pensar de manera realista qué realmente puede ser este nuevo proyecto de Attack on Titan. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en unos días. El 4 de octubre ya debemos tener toda la información. Shinzo Bosa Sageyo.